Nosotros venimos trabajando ya desde la Comisión de la Mujer desde mayo, haciendo también estas reuniones para empezar a trabajar con este tema que es importante. Y bueno, ahora nos presentaron un informe, la Secretaría de Violencia de Género nos presentó un informe que ellos hacen a través de reuniones que hicieron con todos los organismos. Les faltan algunos organismos, pero se han reunido con el Ministerio de Desarrollo Social, con el Observatorio, vienen reuniéndose con varios ministerios como el Ministerio de Salud y demás. Y bueno, la presentación del informe a nosotros también nos sirve muchísimo para ir también trabajando en este proyecto de lo que es la renovación de lo que es la violencia de género. En definitiva, en septiembre se va a vencer esta ley y está en consideración de la legislatura entonces la posibilidad de desnumar por otros dos años más la emergencia por violencia de género. Así es, está en esa consideración de renovar por dos años más. Y bueno, la idea es también trabajar en qué podemos en esa prórroga darle un poquito más de contenido. Esa es la idea. ¿En estos años se han notado avances concretos con relación a esta situación que se vive? Lo que yo he notado, esto es personal, lo que yo he notado, por ejemplo, es que se ha trabajado con el interior. Y el interior, por ejemplo, yo soy del interior, como pone mi departamento de San Carlos, se ha trabajado en los tres municipios. Y los tres municipios le han dado la importancia que se debe a lo que es el área de la mujer. Y para mí es un avance. Es un avance importante porque ahora las mujeres saben que tienen un lugar para donde ir a hacer, por ejemplo, o siquiera, o hacer una pregunta. Por ahí el temor es de ir a una comisaría, pero sí se acerca a un área de la mujer. Es un avance, pero vamos por el buen camino, me parece.